El 30 de mayo Honduras conmemora el Día del Árbol en un escenario alarmante porque en lo que va del año al menos 2.799 incendios dejaron más de 219.000 hectáreas de bosque afectadas. El ingeniero Luis Solís, director del Instituto de Conservación Forestal, ofrece un panorama preocupante sobre esta situación. El principal problema de este país es la comisión de delitos ambientales como tráfico de fauna, de flora, como la deforestación, el cambio de uso de suelo. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el delito ambiental se traduce a graves violaciones de las garantías de los ciudadanos que dejan consigo la deforestación, deterioro en la calidad del agua, contaminación del aire que repercute en la salud de las personas. En este sentido, Carlos Vallecillo, portavoz del Ministerio Público, informó sobre las acciones contra los enemigos del bosque. El día de hoy, en el marco del Día del Árbol en Honduras, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, desarrolla en todo el país la Operación Nacional 5, para lo cual se están presentando varios requerimientos fiscales contra depredadores del bosque en aras de proteger los recursos naturales a nivel nacional. Mientras tanto, Francisco Escalante, experto en cambio climático, reflexionó que con el calentamiento global y sus consecuencias, hemos sentido la necesidad y la importancia que tiene un árbol en nuestro ambiente. Y eso nos hace un llamado de atención poderoso, para que nos sumemos como hondureños desde sociedad civil organizada, comunidades científicas, hablando de la academia, comunidades religiosas, para que juntos podamos unir esfuerzos. La voz de la Iglesia también se alza en esta lucha por el medio ambiente. Fray Marcio Matute, párroco de la Comunidad Maximiliano Colbe, insta a los hondureños a cuidar la Casa Común, un concepto promovido por el Papa Francisco. No hay tiempo y tenemos que empezar a tomar medidas, medidas realmente de orden, de disciplina, y salir de este caos ambiental que tenemos. El Papa Francisco nos recuerda en su encíclica Laudato Si a reflexionar. ¿Qué mundo le estamos dejando a las futuras generaciones? No te quejes del calor, siembra un árbol. Desde su Yapamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Efraín Guerrero, les informó Melvin Rápalo.